Hay algo que yo sí soy. Yo puedo tener varios errores, yo puedo de repente fracasar en algunos proyectos, yo puedo de repente hacer inversiones que fueron una gran pendejada, yo puedo de repente iniciar negocios que la verdad no van a funcionar, pero me emociono tanto con ellos que yo creo que sí van a funcionar, que eso es un tema que después vamos a hablar. Cuidado con la emoción en los negocios. Pero lo que quiero tocar con ustedes es lo siguiente. Hay animales o hay figuras o hay cosas que te hacen sentir que puedes retomar las fuerzas o que viéndolos a ellos vuelves a tomar el estímulo para seguir adelante tus proyectos de inversión, de negocios, de ejercicio, de la vida, de lo que tú quieras, lo que sea. Para todo te sirve. Ten siempre una imagen tatuada en una foto o como yo que la tengo física, que es este leoncito, uno de mis animales favoritos, el león y el lobo, para que lo sepan. Yo cuando veo al león, yo me vuelvo a sentir como león, saco mis garras, saco mis colmillos y me recuerdo que debo de seguir siempre con el hambre viva para tener lo que deseo.